Bueno, tenemos un nivel de consulta y reserva bastante alto, sobre todo para los partidos que juegan nuestra selección. En el partido Argentina-Nueva Zelanda ya hay un 80% de reservas hoteleras en el Gran San Juan, que es donde va a impactar realmente el Mundial. Así que, bueno, preparándonos de la mejor manera, también realizando capacitaciones a los recursos humanos. Hemos tenido capacitaciones para toda la gente de la Cámara de Albardoma, vamos a tener para la Cámara de Posito. Conversaciones también con la Cámara Autoridad Gastronómica, también se han lanzado algunos cursos, por ejemplo, de inglés, de calidad destinada a la gastronomía. Bueno, y diseñando también un sistema de capacitación, información en atención al público para todos nuestros informantes, dándole la mejor información de lo que tiene que ver con este evento en particular. Así que, bueno, realmente muy contento y expectante, y tratando de informarnos para estar a la altura de las circunstancias de este gran evento, que es el segundo en importancia de FIFA. Esto los obliga, porque va a ser muy cerquita de las vacaciones de invierno, va a ser mayo o junio, en julio de las vacaciones de invierno, adelantar la infraestructura o lo pensado en actividades, digo, para los turistas. Bueno, nosotros venimos trabajando con un cronograma ya anual, recordemos, bueno, que San Juan también en Semana Santa tuvo récord de visitantes, siendo porcentualmente el destino más visitado, y bueno, y tenemos un calendario de eventos donde todos los fines de semana tenemos visitantes, eso ha sido producto del trabajo que se ha realizado público-privado con el Buró de Eventos, y por supuesto, bueno, que este evento es, sin lugar a dudas, muy importante, es un mundial, trae mucha expectativa, vienen turistas extranjeros, pero bueno, ya tenemos esa gimnasia de los eventos internacionales, sobre todo deportivos y culturales, bueno, San Juan ha tenido una muy buena organización y los turistas se han ido muy contentos, así que bueno, seguramente va a ser una experiencia más, pero bueno, con la responsabilidad y el compromiso para que realmente salga todo muy bien y los que nos visitan se lleguen a una grata estadía.